Yo te veo Cuando yo voy caminando Voy pensando en mi morena Que recuerdo tan bonito Que triste es vivir sin ella En horas de nostalgia Vivo de viejos recuerdos De su amor que nunca olvido Y con el correr del tiempo ¡Claro! ¡Qué bonito! Bueno Y aquí llegó la hora Del bajista y el pianista ¡Qué bonito es! ¡Upa! ¡De nuevo! De noche cuando me acuesto Me hacen falta tus caricias De su boca tantos besos De su cara la sonrisa En mil horas de nostalgia Vivo de viejos recuerdos De su amor que nunca olvido Y con el correr del tiempo ¡Qué bonito! Es verte junto a mí ¡Qué bonito! Estarte mi querer ¡Qué bonito! Para mí sería ¡Qué bonito! Que fuera mi mujer ¡Qué bonito! Que fuera mi mujer ¡Qué bonito! ¡Claro! Que fuera mi mujer ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué pornography